No hay nada más Esa cae, tuve, correde Oh nice Ae, ae, ae Tranquila, que no hay control, lo te lo he dicho O Yani o Rengar y me spameo el saltito No, vamos Tengo la Q Carga tú esta Uh Hija de puta Que asquerosa Tiene más alcance su QP Nah, vete atrás Vale, buena Uh, buena Nice Buah, dos ADCs aquí Bueno Bueno Ah Hostia, muy parable A ver Uff También botes están jodidos yo creo Si Swap Le presión y lo stoneo A ver Si Ya sé Mmm No llego No llego Qué asco, ¿no? Un poquito Cuando tenga la E que empiece a spamerla tú Ya hay Uff Ana, qué asco Pesada, tío Esa está clarísima Estaba yo Cliqueando la Q Para cuando saliera Ah Puto rango de mierda Ya tienes la E Cuidado No, 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 no Uff Vámonos Me tiene que subir a la W Me tiene que subir a la W Sí Puta Te salvaste, perro Puta madre Ahora no me va a dejar vaquear Concha No, 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 no Pesada y medio ¿W? No, no, no Tengo Me subí la E Ah Sin creerse Me tiene que subir a la W Ahora sí tengo W Ahora sí, a cosechar al más Uy ¿Dónde vas? Uff Ah Tenía el kill Cuidado Cuidado, eh No, no No, no No llego mi puta Q Es que mi Q tiene una mierda rango, tío Puto asco, Diego Tío No tengo la r Ya podemos hacer algo, pero mientras... El Drick está para además. Es que como joder. Toma. Ya va a subir, perdón. Y otra vez que se escapan a nada. Hija de puta. Ha llegado y hemos estado sonido. El Drick está up. Tranqui, tranqui. Vale. Bueno, hacemos la primera. Bueno, la segunda. La segunda. Y la tercera. Y la cuarta. Ah, no. Ah, tampoco te flipes. Yassu. Si no vienes, no creo. No, no, ya no, ya no. Help. Me dejo solo, tío. Voy, 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 voy. No. Lo que me hice esto. Vaya, que si no se han tirado la torre, tío. En cero como. Nah, es que no, no lo tiran. No podemos salir. Si, vamos a full. Tengo ulti. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Es que es lo que me mete. Tengo activos. Nice. Nice. Dragon, dragon, dragon. Si, ahora. Espera. Espérate. Están todos en medio de ahí, ¿no? Espera. Tengo medio. Yona. Déjamelo, si puedes. Tienes que te estás quedando sin mana, a ver. Tío, buenísima. Oh, nice. Que se joda. Es el low, wey. El puto guapo. Cuidado sin mana. Llego antes. No, no. Retirada. Tengo ulti. Va. Ok, ok. Nah, es que no se. Pego a mi. Ah, que mal. Creo que tiene. Hijo de puta. Se la estaban esperando a mi ulti. Pero bueno. Si me, o te matan a ti o me matan a mi. Ellos se eligen. Pedían una Ane o una, Kaisa. Algo así. Tú tranqui, que ahora ya sí que se van a cámara. Ya podemos hacer algo con las R's. Mira que antes nos ponían todo el rato el signo el simbolito. Me den por culo. Toma. Me ha rompido más esta full Esta torre se cae Vale, buenísima Ok, ni un fácil conmigo Tú, 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 vienen, vienen dos Mierda, y me pongo a evolucionar Tres Cuatro, si quieres Futo combo, tío Mira que Nerly está más jodido, o sea El Drake está, pero bueno, vamos a intentar romper esto Vale, vamos al Drake Go Drake Ah ¿Vamos a maíz? ¿Vamos a maíz? ¿Vamos a maíz? Bueno, no, 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 no Un minión es mío Mira Tío, cuatro mil y pico Me piro, ya decía yo, ¿por qué no quito una mierda? No quito vida porque no me he ido A base Bueno, vale, pues me quedo Llamo a una torre Yo me piro Y voy a top Vamos a top, Ani Si quieres Oh, lo pesqué Oh, pesqué a los dos Muy sano, sano, sano Vale, ahora me hago invisible Ani, me hago invisible Uy, uy, uy Me hago invisible, esto no A ver, a ver, a ver Madre, madre Pobrecito, tío No, 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 no No, 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 no al red se van a cagar ahora voy a mid de mi no se capa chaval y para mí las habilidades tan rápido que no sé ni puedo tirar le ha pasado a todo el mundo no 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 no